Radio Costa Rica Radio Costa Rica 930 la frecuencia del país Radio Costa Rica No le quiero mirar Yo creo que el amigo compró bonos Cuando había pocas posibilidades de que No se pagaran Yo creo que Dejemos de confiar Que a tu fulano Prométale resolverlo Que los mismos no dejaron Yo creo en Costa Rica Yo creo en mi Hola, hola, muy buenas noches A todos los amigos de Noticias Digitales Impacto A todos los amigos de Noticias Impacto CR Punto com Hoy con una nueva entrega Mi nombre es Andrés Ramírez Y esto es Sin Anestesia Actualidad Política y Social de Costa Rica Recordarles que En los últimos 15 minutos Hemos preparado una entrega Muy especial Nuestro nuevo segmento Chepeando con Nuestro corresponsal Nuestro colaborador Alberto Curro Especialista en tema de seguridad Y en política En tema social Vecino de San José Que maneja muy bien La problemática de nuestro Cantón El día de hoy vamos a hablar Acerca de La protesta Como derecho La libertad de expresión Y todas las políticas Que ha estado manejando El gobierno de la república Alrededor de la libertad de expresión Alrededor de los disidentes De la oposición De los medios de comunicación Hace algunos días Publiqué en noticias ImpactoCR.com Un artículo Que tiene que ver Con la protesta Como un derecho Y la represión Como un delito Desgraciadamente En este actual Gobierno de la república Pareciera que es al revés Parece que La protesta Es un delito Y que la represión Es un derecho Que se está adjudicando El gobierno De la república Voy a leer textualmente Lo que escribí En aquel momento Dice La criminalización De la protesta social Es la atribución Que se toman los gobiernos Para ejercer una facultad Que nadie les otorgó Maltratar a quienes Deben cuidar Perseguir A quienes deben proteger Ignorar a quienes Deben mayor atención Y servir a quienes Deben controlar En otras palabras En nuestro país Opera un derecho Mafioso Donde se aplica La ley De forma Discriminatoria Particularmente Contra los pobres Y contra Quienes Cuestionan O se enfrentan Al estado La misma Sociedad Interamericana De prensa Sí Señaló en su informe Ante La asamblea General De la ONU Que en Costa Rica El gobierno Bloquea A los medios De comunicación Que denuncian Irregularidades De su gestión La CIP Criticó Que el presidente De la república Carlos Alvarado Periodista De profesión Recomendó A sus ministros Y demás miembros Del gabinete Que guarden silencio Ante las consultas De los comunicadores Las que deben ser enviadas Por correo electrónico Para ser atendidas En la conferencia De prensa Se eligen Los medios Que pueden hacer consultas Y en algunas ocasiones Hemos sido testigos Cómo se niega A repreguntar Cómo se le niega El derecho A los medios De comunicación Y a los diferentes Periodistas Para repreguntar Replantear Sus cuestionamientos O sus preguntas Principalmente Ante Lo que conocemos Como la Pandemia Para abordar El tema Quisimos invitar A Paola Hernández Quien es la directora Del diario Extra Y que al mismo tiempo Como diario Como medio De comunicación Se han visto Afectados Por estas políticas Represivas Por parte Del gobierno De la república Y es que Para nadie Fue un secreto Bueno Yo me di cuenta Por medio De la portada Del diario Extra De este martes O el pasado martes 21 de julio Donde en letras Grandes Gordas Rojas Y es que no era Para menos Dice Nuevo golpe A la libertad De expresión Ahí tenemos En la pantalla Van a ver La portada Donde El diario Extra Expone Y denuncia De manera Muy puntual Esta situación Que ha afectado No solo Al diario Extra Todos nosotros Los comunicadores Nos hemos sentido Consternados Me he quedado Incluso Sin adjetivos Al ver Esta avanzada Por medio Del gobierno De la república Por parte Del gobierno De la república Puntualmente En este caso Por pues Quien es La La Vamos a ver La comandante En jefe Del ministerio De De trabajo Bueno Para abordar El tema Como les decía Tenemos Vamos a tener Vía Skype En cualquier momento A Paola Hernández Quien es la directora De diario Extra Y que nos va A plantear Nos va A dibujar Un poquito más La posición De ella Como de Directora A nombre Por supuesto De diario Extra Y ahora Vamos a hacer Referencia Incluso A un editorial Por parte Del diario Extra Que nosotros Replicamos También como Medio No escatimamos En replicar Este editorial Del grupo Extra Por Larry Gómez Que ahora Vamos a comentar También con Paola Hernández Producción La tenemos En línea Perfecto Bienvenida Paola A este espacio Sin anestesia De noticias Digitales Impacto Hola Buenas tardes Don Andrés ¿Cómo están? Muchísimas gracias Por su invitación Y definitivamente Un tema Que hay que analizar Y que hay que Hablar En las justas dimensiones Como usted indicó Iniciando el programa Así es Paola Muchísimas gracias Por darnos la oportunidad De abordar Este tema Que nos atañe A todos los comunicadores A todos los medios De prensa Tanto digitales Como impresos En este caso Vamos a hablar En el particular Del grupo Extra Que bien hizo En denunciar El día martes Este hecho Por parte Del gobierno De la república ¿Es esto Entonces Un nuevo golpe A la libertad De expresión Por parte De los comunicadores? Bueno Si efectivamente Don Andrés Tal vez Para explicarles O contextualizar Un poquitito Qué es lo que Lo que ha sucedido Nosotros hicimos O venimos Digamos Haciendo una Una cantidad De denuncias Importantes Sobre ciertas Irregularidades Que se están dando En la denuncia Del gobierno Con Los medios De comunicación No solo Con el diario De Y tal vez Empiezo Enumerando Uno de los temas Que tocamos En nuestra portada Del martes Y es Las manifestaciones De doña Yamile Astorga Ella es la Presidenta Ejecutiva De la IA Donde ella Abiertamente Dice Y queda Plasmado En una Minuta En una Minuta En la cual Es aceptada Por no menos De seis o siete Funcionarios más De la IA En su calidad De director De comunicaciones En su calidad De miembros De sindicato Del gerente General De la Subiriente General Y en este Caso De la Presidenta Ejecutiva Y explica O dice Claramente No alimentar A diario Extra Ni a CRE Hoy Evidentemente Pues esa es una Manifestación Que lamentamos Muchísimo Que lamentamos Que sea De una Funcionaria Pública A la cual Se le olvidó Que ella es Meramente Depositaria Digamos Del poder Que le da La administración Depositaria De fondos Públicos Que provienen De todos Los ciudadanos Y que efectivamente Ya no puede Atentar de esta Forma con el Derecho de la Libertad De expresión Y el Perdón El derecho De estar Debidamente Informado A los ciudadanos La libertad De prensa Y expresión Y el Segundo caso Que denunciamos Ese mismo Día Fue la Cancelación De la Suscripción De diario Extra En el Ministerio De Trabajo Lamentable En otros Foros Donde también Me han Permitido Poder Conversar Un poco De este Tema No estamos Peleando El costo De la Suscripción Estamos Diciéndole A la Gente Que esto Tiene Un trasfondo Cancelar La Suscripción De un Diario Es limitar A las Personas Que trabajan En ese Despacho O en esa Dependencia De gobierno De que puedan Conocer Que es Lo que Está Pasando Hemos sido Sumamente Críticos Con el Ministerio De Trabajo Hemos sido Sumamente Críticos Con Doña Yanina Dinarte Y seguiremos Siendo Sumamente Críticos ¿Verdad? Y esto Nos parece Representa Una represaria Un castigo Es un retroceso Como decía usted En un estado Democrático Y le comento Que hace Una semana Presentamos Un recurso De amparo Que fue Admitido Por la Sala Constitucional Contra El presidente De la República Contra El ministro De comunicación Que nadie Sabe Dónde Está Contra Don El doctor Sala Y el señor Román Macaya Por Secuestrar La información ¿Y por qué Yo le digo Secuestrar La información? Porque ellos No permiten Que los medios De comunicación Tengan acceso A datos Que son públicos Importantes En medio De una pandemia Que no importa Si no son Solo del área De salud La economía En este momento También está Sufriendo Un grave golpe Y nosotros Tenemos que informarle A los ciudadanos Que está pasando Y ellos Tienen la información Capturada Entonces Más o menos Un poco Eso es lo que Ha venido ocurriendo Parece que Es la tónica De este gobierno El no querer Contestar Preguntas Que les incomode Que exponga El mal funcionamiento En algunos apartados En definitiva Esto es Contra la ley De hecho Leyendo El artículo De De tu compañera De Larry Gómez Ella lo expresa De esa De esa manera Y bueno Es que No era para menos El que El diario Extra Pegara El brinco En ese sentido Ante esta Situación Que ha determinado El diario Extra ¿Cómo van a proceder Ante esta situación Tan Tan incómoda Tan atropellante? Claro Bueno Como te dije Nosotros siempre Tratamos de que el diálogo Sea lo primero Esto no es una batalla Contra el gobierno No es nada Personalizado Estamos luchando Por el derecho De los ciudadanos Y este De recibir la información No es solo El derecho De diario Extra Hemos mandado Una carta A la defensoría De los habitantes Para que por favor Se inicie Gestiones Porque esto es En favor De los habitantes Como digo No solo De los medios De comunicación Hemos enviado Digamos Una solicitud A los diputados De la república Que vía moción Están citando A doña Yamile Dastor Inicialmente Para que ella Pueda explicar Qué es lo que está sucediendo Y hemos ido De alguna forma Visibilizando Que esto es un problema Recurrente También vamos a Acudir a otras instancias Siempre lo hemos hecho De carácter internacional Como la sociedad Interamericana De prensa Y así sistemáticamente Iremos visibilizando Lo que ocurre Nosotros no tenemos Ningún reparo En asistir A la sala Constitucional Y así lo hemos hecho En el momento Que veamos Que los derechos De los ciudadanos Y sus libertades Están siendo violentados Completamente de acuerdo Si esperábamos Una respuesta Más sesuda De la señora Yamile Dastorga Que hizo un video E indicó Que ella no había Hecho esas manifestaciones Sin embargo Está la minuta Ella y su equipo De comunicación Han querido Desacreditar la publicación Diciendo que la minuta No era oficial No Perdón Que la minuta No estaba firmada Por doña Yamile Perdón Si doña Yamile Es una funcionaria seria Es una funcionaria honesta Es una mujer Que sabe Que tiene al frente Una responsabilidad Inmensa No puede venir De decir ahora Que porque ella no firmó Lo que dice la minuta Es mentira Ella está desacreditando A los miembros De la IA Que estaban con ella En esa reunión Ella está pisoteando Y mancillando El honor de una institución Y ella está ahí respetando Y violentando Los derechos De los ciudadanos Y de la prensa Y eso es algo Que ella no puede salir En un videíto Diciendo Que no fue lo que dijo O que se malinterpretó Porque claramente El documento Yo lo tengo Que aquí en mi oficina Dice No alimentar A la extra Y a CRE hoy Muchas personas Me han preguntado Don Andrés Que qué significa Si no darle publicidad O no darle información Vea Cualquiera de las dos Opciones No es viable Cualquiera de las dos Opciones No es viable Que un presidente Ejecutivo Salga diciendo Y mintiendo Andrés Peor Y mintiendo Porque donde ella justifica Que no deben alimentar Al diario extra Ella dice Que es que esta empresa Lo que quiere Es que se privatice La IA Perdón Yo se lo voy a decir así Eso es una manifestación Difamatoria Y calumniosa Este periódico Nunca en la vida Pensado En generar algún Movimiento Para privatizar Una institución Del estado Y menos Donde se ve Algo tan emblemático Como es el derecho A tener agua El derecho de todos No de nosotros Periodistas De todos los ciudadanos De este país Y ella De manera temeraria Se deja decir Una mentira Eso es una mentira Como un presidente Ejecutivo Va a decirle A los funcionarios Que es que nosotros Queremos Generar movimientos De privatización De la institución Y con ello El recurso Digamos del agua Eso es descabellado Eso es descabellado Yo creo que ella No solo debería justificar Porque dijo Que no nos dieran Que no nos alimentaran Sino porque se inventó Semejante cosa Porque la verdad Es que también Es poco inteligente Totalmente de acuerdo Tengo entendido Que el ministro De Hacienda Elian Villegas Implementó Una estrategia Que tiene que ver Pues con suprimir Todos los gastos En publicidad Y esto Toca A diario extra ¿Cómo interpretan Esta acción Por parte del Ministro de Hacienda? Bueno En realidad Andrés La verdad Es que Era de esperarse Que en este Gran recorte Que quiera hacer El gobierno Del presupuesto Pues ellos indicaran Que los medios De comunicaciones Iban a recortar La publicidad Yo quisiera ver Si es cierto Si es cierto Que a todos los medios Les recortaron Las partidas De publicidad En todas las instituciones Porque la publicidad En muchas instituciones Es el premio O el castigo Para los medios De comunicación Y para muchos periodistas Que siguen La línea del gobierno ¿Me entiende? Y usted mismo sabe De qué hablo Porque posiblemente Hasta usted ha sido Víctima en su programa De que no le pauten Porque usted No sigue la línea Del gobierno Pero vaya a ver Aquellas grandes televisoras O aquel gran periódico Al que históricamente Siempre le han plantado Miles de millones De colones Está bien Hagan un recorte Y digamos Que ellos digan Hay que poner el país En la dimensión En la que estamos Y no hay para Despilfarrar dinero Siguen pagando viáticos Siguen pagando horas extras Siguen pagando comida Siguen pagando un montón De gastos Absolutamente Superfluos Que no No piensan recortar Que son privilegios Para una Para un sector ¿Verdad? No No para la mayoría De los funcionarios públicos Que hay gente muy honesta Y muy trabajadora ¿Verdad? Solo en la casa presidencial Se gastan alrededor De 60 millones En la comida Del presidente Yo creo que Que ahí hay excesos ¿Y qué dice? Un ejemplo El Ministerio de Trabajo Ah, es para comprar Toallas de papel Bueno, entonces Yo quisiera saber Toallas de papel ¿Para quién? Si se supone Que más Que solo el 20% De los funcionarios Tienen que estar trabajando En el Ministerio En este momento Usted me entiende Andrés O sea Hay cosas Ridículas Y hay cosas Visibles Yo sí también Le puedo decir Que nosotros Como le digo No estamos peleando Los 9 mil colones De la suscripción Estamos Viendo más allá Estamos analizando El trasfondo De esa decisión Y Le puedo decir Que gracias A la confianza De los costarricenses Nuestro mayor ingreso Proviene de las ventas Al pegón Claro Y esto significa Del costarricense Del ciudadano Que todos los días Decide sacar 350 colones De su dinero Para comprar Nuestro periódico ¿Por qué? Porque sabe que Nosotros llevamos Información real Porque tenemos Una vasta Variedad de temas Porque abordamos Las cosas Sin ningún tapujo Porque salimos A las calles Y le preguntamos A la gente ¿Dónde es que le chima? ¿Verdad? ¿Qué le duele? Somos el único medio Que anda en la calle Preguntándole a las personas ¿Cómo se ven afectadas? Porque otros medios De comunicación O muchos No le dan voz Al pueblo Claro que eso Le incomoda Al gobierno Al gobierno Le incomoda Que salgan Los peluqueros Que salgan Los traileros Que salgan Los vendedores Ambulantes Que salgan Las damas De caja Que salgan Los maestros Al gobierno Le incomoda Que aquí Se le dé Tanto espacio A la gente Del pueblo ¿Por qué? Porque evidencia Que las cosas Que están haciendo Les están haciendo mal Muy de acuerdo Podríamos Simplificar Este hecho En particular Como una Vamos a ver Como que el gobierno Este tomando Medidas coercitivas En contra De los medios De comunicación Bueno Andrés Mira La verdad Que no es La primera vez Que esto sucede Yo creo Que aparte De lo que a nosotros Nos ha venido sucediendo Incluido usted Colega Ha sido testigo Perdón Ha sido testigo De el manejo De la información En las conferencias De prensa Todos tenemos Chat aparte Para que nadie sepa Qué preguntan los colegas Y ellos Modificar las preguntas Nos tuvieron Cuatro meses Leyendo Los asesores De casa presidencial Las preguntas Como a ellos Les convenía Para que su jerarca Diera las respuestas Que ellos querían Que salieran A la luz pública Nos ridiculizaron Ante la sociedad El presidente Nos dijo Insulso Perdón El presidente Es El ciudadano Número uno Y tiene que dar La cara Aunque a él La pregunta Y voy a decirlo así Le parezca tonta Él no tiene Por qué catalogar Si la pregunta Es buena o mala Porque muchas personas Aunque vean Las conferencias De prensa Todos los días Tienen inquietudes Somos ciudadanos Por qué no podemos Preguntar Por qué no podemos Utilizar a los periodistas Para preguntar Si esa es la función De nosotros No es posible Que se venga En este desgaste Desde el gobierno Es una campaña De desprestigiar No solo a la extra Le gritan A los periodistas De Multimedios Le gritan A los periodistas De Repretel Trataron de mentiroso A Jerry Alfaro Cuando dio una noticia De un fallecimiento Para 15 minutos Después Ellos confirman La noticia Pero ya le habían Hecho un desprestigio Y así sucesivamente Han venido Parándosela encima A la prensa En Costa Rica Simple y sencillamente Porque nosotros No vamos a hacer Las relaciones públicas Del gobierno Allá él Y sus medios aliados Que todos sabemos Quienes son Podemos mencionar También el hecho Con Multimedios Con Edgar Fonseca Nosotros Por nuestra Lo que es Noticias Impacto CR.com Tomamos la decisión De no participar En esta conferencia De prensa Pero al mismo tiempo Hemos sido Muy puntuales En este manejo Tan irresponsable ¿Verdad? Nuevamente Se expone Esta falencia En materia De comunicación Por parte Del gobierno De la república Un gobierno Que alza La bandera De derechos humanos Por algunas Minorías Pero al mismo tiempo Se olvida Deliberadamente De los derechos De todos Y en este caso De los derechos De los comunicadores Paola Alguna Algún Impresión Alguna Conclusión Que quieras Compartir Con nuestra audiencia Bueno Bueno sí Definitivamente Andrés Yo creo que Eso es un tema Para meditar Yo lo recalco No No es Una guerra frontal Con el gobierno Porque hoy Amanecimos Que queríamos Discutir Con el gobierno Es una lucha Por libertades Y por derechos No de los periodistas Tampoco Solamente Es de Todos los ciudadanos La gente Tiene que tener Acceso a la información La gente No tiene Por qué recibir Información maquillada La gente No tiene Por qué Estar cautiva Esperando el momento En que el gobierno Quiera decir Cuántas personas Fallecidas O cuándo Van a abrir Los comercios La economía Está muy mal Yo creo que No es momento De generar Este tipo De estrategias Que golpean Digamos La libertad Y el derecho A estar informados Creo Que el gobierno De la república Tiene que cambiar La estrategia A menos de que En realidad Lo que ellos quieran Son ciudadanos No informados Son ciudadanos Que no puedan Tomar decisiones Importantes La verdad Que yo esperaría Este Que todos Analicemos Lo que está ocurriendo Y que seamos Ciudadanos Pensantes No solo los medios De comunicación Podemos acudir A la sala A pedir que esto Se respete Cualquier ciudadano Puede hacerlo Invocando Los principios Que yo mencioné Antes Y la verdad Que les agradezco Muchísimo Que nos hayan Atendido Vamos a seguir Parados Sobre el renglón No vamos a quitar El dedo No vamos a permitir Que ellos Se apoderen De la información Vamos a seguir Urgando Vamos a seguir Investigando Y no solo En el tema De la pandemia Lo hemos hecho En muchas cosas Yo lo decía La UPAC No se puede Quedar ahí La concesión O lo que estaban Planeando Y no sé si Tal vez Ustedes Lo dieron a conocer En este programa La Contraloría La Contraloría Acaba de detener La concesión Del Puerto Caldera Hubo unas modificaciones Porque Diario Extra Lo denunció Ahí hay anomalías Estamos hablando Del montón De compras directas Que está haciendo La Caja Quién las está Supervisando Estamos hablando De contrataciones Históricas De infraestructura De obra pública Siempre a los mismos Por miles de millones Adendas a contratos ¿Verdad? Y bueno Aquí podría darme Tres días Enumerando el montón De cosas que la extra Ha denunciado Entre esos El bono proteger Mal dado Dado a funcionarios Públicos A privados De libertad Y a una persona Perdón Hasta vinculada Con el narcotráfico Y no quieren Que se denuncie Entonces la verdad Es que me parece Preocupante Y invito yo A todos los Costarricenses O a todos los ciudadanos A ser críos Perfecto Muchísimas gracias Eran las palabras De Paola Hernández Directora De Diario Extra Paola Muchísimas gracias A usted Más bien Por brindarnos La oportunidad De conocer La posición De Diario Extra En cuanto a este Hecho tan deplorable Bueno Yo quisiera añadir Sí Gracias Yo quisiera añadir A los amigos De Sin Anestesia Un artículo Que creo Que todo comunicador Pero no solo Todo comunicador Toda la opinión Pública Debería conocer Y es un artículo De la carta Sobre los derechos Humanos Que habla Precisamente Sobre la libertad De expresión La voy a leer Textualmente Este es el Artículo 18 Y reza De la siguiente Manera Dice Toda persona Tiene derecho A la libertad De pensamiento De conciencia Y de religión Este derecho Incluye La libertad De cambiar De religión O de creencia Así como La libertad De manifestar Su religión O su creencia Individual Y colectivamente Tanto en público Como en privado Por la enseñanza La práctica El culto Y la observación De la misma manera El artículo 19 Nos habla Sobre el derecho Y la libertad De expresión Textualmente Dice Todo individuo Tiene derecho A la libertad De opinión Y de expresión Este derecho Incluye El de no ser Molestado A causa De sus opiniones El de investigar Y recibir Informaciones Y opiniones Y el de Difundirlas Ojo Sin limitación De fronteras Por cualquier Medio De expresión Artículo 18 Y 19 De la carta De los derechos Humanos Que parece Que al gobierno De la república Se le olvida En reiteradas Ocasiones Creo que estos Artículos Deben ser Revisados A conciencias No solo Por el gobierno Vuelvo y repito Sino por todo El colectivo Por todos nosotros Lo que ha sucedido Como Ahora mencionábamos Con Edgar Fonseca Entre líneas Creo que se llama El medio De don Edgar Multimedios Repretel Extra TV 42 Y así Podríamos Seguir enumerando Un montón De casos Lo que sucede Con Lopat Por qué motivo Razón Circunstancia El gobierno De la república Tan incisivamente Le pide A diferentes Ministerios E instituciones E instituciones Del gobierno Es más Casi de manera Obligatoria Darles Insumos Informativos Sensibles Información Sensible Suyos Y míos Sobre todo Los costarricenses Que es lo que Pretende El gobierno De la república Cuando Llegó Carlos Alvarado Al gobierno Todos Bueno No todos Pero la oposición Los que no votamos Por Carlos Alvarado Teníamos Ese temor Porque ya veníamos Haciendo la lectura Pensábamos Que este gobierno Podía Asumir Este Estas posiciones Estas Inclinaciones Políticas Tan aberrantes Diría yo Tan Antidemocráticas Y quiero Aplaudir A los colegas De diario Extra A todo su personal A sus periodistas Que no han callado Que no se han Mantenido Bien Informados El problema Es que ahora El tema De la desinformación Y de las fake news Parece que Están sujetas Al criterio De grupos De interés Si lo que usted Piensa Si lo que usted Opina A mi me afecta Yo lo voy a Catalogar Como una noticia Falsa Si no me afecta Pues Entonces no Más bien Si me ayuda Y si suma A mi diario Político Mi agenda Política Mis intereses Personales Pues adelante ¿Verdad? Y esto es Lamentable De hecho Hace unas semanas Publicamos también En noticias Impactocr.com Lo que sucedió Con twitter Y con donald trump Como ha sido Sujeto de censura Porque bueno A un grupo Perdón De empresarios Y al mismo twitter No le conviene Lo que él Nos tiene que decir Aun cuando Y el argumento Probatorio Le favorece Muchas veces No solo a donald trump En este caso Por ejemplo Lo que denunciaba Diario extra Con toda propiedad Es un hecho Bastante Lamentable Bueno Ahorita vamos a pasar Al espacio Les voy a pedir Que por favor Nos comente Deje su comentario Ahí en el En la sección De comentarios De facebook Para poder Leerlos En un próximo Programa Valorarlos La opinión De ustedes Es muy importante Compartan Este programa Porque es muy Interesante Lo que Lo que Paola Hernández Puntualizó Creo que debería ser De dominio Público Más gente Debería empaparse De toda esta situación Pues si Lamentablemente Diario extra Y otros medios De comunicación Están siendo sujetos Diría yo De esta Persecución Política Lamentable Bueno Tenemos Varios Varios temas Bueno un par de temas Más que abordar En medio De toda esta Pandemia Han sucedido Varias situaciones Que queremos Puntualizar El día de hoy También Y es el tema Del desempleo Principalmente En la provincia De en el cantón De san jose Bueno todas las provincias Se han venido Se han visto afectadas El programa pasado Hablamos sobre Esta noticia Que trascendió De que ya El desempleo Llega a un Veinte por ciento Hasta donde Tenemos conocimiento Cuidado Y si no Los índices Son mucho mayores Pero bueno Lo que llega A los medios Es que hoy día Costa Rica Tiene la histórica Cifra De veinte por ciento Desempleo Los comercios Legales Y los vendedores De la calle Se han visto Afectados Por la pandemia Y previo a la pandemia Por diferentes políticas Que ha asumido El gobierno En contra del comercio En san jose Y es un tema También que queremos Abordar En nuestro espacio Chepeando Que como les decía Es un espacio Que tiene que ver Con Actualidad Social Y política Propiamente Del cantón De san jose Bueno Nuestro colaborador Alberto Curró Es el encargado De mantenernos Al tanto De estas situaciones En san jose Buenas noches Alberto Buenas noches Andrés Muchas gracias Nuevamente Por estar acá Y viendo las manifestaciones De la directora De Radio Extra En realidad Me nace Un dolor Un sentimiento Que tal vez está ahí En toda la comunidad De Los Ticos Sobre lo que está pasando En el país Imagínense Que Yo no soy periodista Yo soy un ciudadano Que me involucro en esto Porque creo Que es una manera Rápida De llegar a la gente Con información Veraz Pero si hay La gente Que está manejando Nuestro gobierno Nuestros recursos No nos dicen La verdad Nos reserva Muchísima información En que podemos confiar Sería una situación Grave No grave Gravísima Si aquí esto No lo para La sala constitucional Si esto No lo para El mismo Colegio de Periodistas Y la unión De periodistas Que hay en Costa Rica Creo que se puede Agravar Porque nos falta Mucho tiempo Todavía De este gobierno Y voy a quitar El tema De la pandemia Que es algo Que nos tiene Pues a todos Preocupados Por supuesto Pero esto Y no pasa Después vemos 900 millones Sentencian al PAC Por estafar Al Tribunal Supremo de Elecciones Este partido Que está hoy Gobernando Es a los costarricenses Es engañoso Eso es atentar Contra la democracia Si estafan Al ente Que regula Las elecciones Que podemos Confiar a los costarricenses Y eso me preocupa Porque son dineros De todos los costarricenses No es que es una Plática Que tiene ahí El tribunal Que la sacó Yo no sé Que organización Internacional Para No es De los impuestos Que todos pagamos Y se la lleven Se la roban Y no pasa nada Y aquí Y aquí es donde viene El tema San José Y el problema económico Viene de la mano Con lo que está pasando En un total ¿Verdad? En un En una manera Tengo entendido Que nos traes Dos materiales Muy interesantes Uno va dirigido Al problema Con los vendedores Ambulantes ¿Verdad? Y todo lo que ha pasado Con los controles De la policía Local La policía Municipal Y el otro Tiene que ver Bueno Que Hicimos la entrevista Los dos Allá andábamos Con las cámaras De sin anestesia Por San José Pero Alberto Voy a dejar que seas vos Que nos presentes Lo que Lo que traemos hoy Hay una historia Hay una historia Que siempre ha causado Un efecto importante En nuestra ciudad Y que ha venido Regulándose Desde los años 90 En aquellos años Recordamos Que San José Aparecía un mercado Persa Habían chinamos Por chinamitos De vendedores Que aparecían Y toda la avenida segunda Habían ventas De todo tipo De situación Yo me acuerdo De las cajetas De coco Que vendían Y aquello olía Riquísimo ¿Verdad? Pero era todo un problema Habían carritos Pequivalles De todo Es que había carnitas Sin contar De cualquier tipo De juguete Y se hizo Una situación Pues altamente Desleal Con el comercio Formal Porque Al frente De esa acera Había una tienda Que paga impuestos Y ellos Absolutamente Bueno En apego A lo que establece La ley Se comenzó A regular Estos vendedores Pero se hizo Una pequeña batalla Con respecto A la resistencia Que tenían Esta gente Con los decomisos Que se hacían No había jurisprudencia Aquellos años Y comenzamos A llevar mercadería A los juzgados Contravencionales En aquel tiempo Yo trabajaba Para la municipalidad Y causó Incluso La quebración De vidrios En el edificio Caribe Donde estaba La municipalidad Famosísimo Aquel hecho En finales Del 91 Correcto Estaba entrando Diciembre Noviembre Diciembre Que incluso A propósito Diario Extra Yo me acuerdo Unas páginas De Diario Extra Que destinaron A este hecho Y salía Varia gente Hasta con los televisores Al hombro Y de todo Por aquello Que se había Suscitado Fue altamente Analizado Porque la respuesta Que tuvo Seguridad Pública En saqueos Fue muy lenta Tanto así que Me acuerdo Que venían Timotines Marchando Como a 300 metros Donde estaba El Y duró Como una hora Para llegar Donde efectivamente Estaban Los saqueos Las tiendas Tuvieron que cerrar Sacaban televisores Zapatos De todo Se robaron Ahí la gente Que aprovechó Ese momento Bueno Este tipo Me acuerdo Que se detuvieron A muchos dirigentes De vendedores ambulantes Que hoy Que hoy Son Muchos de ellos Los que están En mercados establecidos El mercado Que está En el antiguo Registro Civil En avenida 4 Ajá Fue parte De ese grupo Que entraron Con unas negociaciones Con la municipalidad Para tratarlos De ubicar Que salieran De la calle Y Se metieran En un lugar Ya establecido Especializado Para ellos Primero Los llevaron A Telar Los Leones Un lugar Pues altamente Complicado Para que la gente Llegara a comprar Porque había Mucha venta De droga Mucho Mucha cantina Muy feas Al lado de la ciudad Y entonces Pues ellos Volvieron a salir De Telar Los Leones Hoy está ahí La policía municipal Es la sede De la policía municipal También está El mercado Que 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 antes Estaba allá Por el parque De la democracia Los artesanos Hoy está De frente De un parque Que está detrás De la De la caja Ese mercado Es de los artesanos Pues se quitaron De allá Donde estaba En el parque De la democracia Todos ellos Antes En esos años Se ubicaban Frente a la plaza De la cultura Bueno Hay un hecho Que no ha podido Cambiarse Que es Que siempre Siempre Entraba gente nueva Gente nueva Entonces Un grupo Se ubicaba En un mercado Y no se podían Abrir mercados Como abrir Locales comerciales Era muy difícil Tenemos un par de videos Cierto Teníamos Por favor Si El de La trifulca Que hubo en San José Y bueno Después Adelante con la trifulca Excelente El zafarancho Que hubo En San José 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 Que un desorden Un desorden Que un desorden Un desorden Queures ¡Adiós! Bueno, estos son de los hechos que muy constantemente vemos en la ciudad capital. Y aquí hay algo que decir, ver a un policía decomisar es una acción legal, no es una acción ilegal, es una acción legal porque hay una regulación con respecto a las ventas ilegales en la ciudad y aquí pues pese a que a uno le pueda doler de que una persona que tenga una batea sea decomisada por la policía, porque la gente lo que pasa ahí pobrecito es no trabajar. Si dejamos trabajar a toda la gente en forma ilegal causaría el efecto de lo que teníamos en el año 90 que era por todos lados nuevos comerciantes de todo tipo de mercadería. ¿Pienso yo que también es resultado colateral de las políticas en el sentido de que no se le ha dado una respuesta puntual, contundente a estas personas que tienen que llevar su comida, tienen que llevar su sustento? A eso voy, relativamente no, claro que cuando alguien comienza a brincar, la policía le agarra la batea, él quiere salir corriendo para proteger su producto y llegan a situaciones de una contravención a una resistencia que podría ser tipificada en el código penal. Bueno, pues aquí yo siento que durante muchísimos años volvemos a ver la incapacidad de un gobierno local, también central porque eso tiene que también metérsele y digo un gobierno central porque esto también es competencia en el Ministerio de Salud. También es competencia, pero principal es la Municipalidad de San José la que tiene que ver cómo puede entrevistar a cada uno de estos casos que realmente lo ameriten. Yo creo que en nuestra ciudad todavía podrían otorgarse algunos permisos en las comunidades para poder asignar casos especiales, no simplemente aplicar la ley. Tener un espacio, un espacio propicio que incluso fue lo que se intentó hacer con el famoso paso de la vaca, que no prosperó porque es un lugar que todos conocemos la problemática ahí. Y ahora se nos suma otra problemática, Alberto, se nos suma el COVID, se nos suma la pandemia, el confinamiento y las políticas alrededor de todo esto que ha obligado al cierre de, creo yo, lo que pudimos ver ayer y lo vamos a ver ahora en las entrevistas y en las tomas, no sé, podría ser que más del 90%, el comercio cerrado completamente. No solo afecta, yo creo que la Municipalidad como autoridad local tiene que analizar qué va a pasar con la gente que no tiene patente, que se cierran los mercados, se cierran los establecimientos y sigan políticas simple y sencillamente apegadas a decisiones unilaterales o del gobierno que afecta a muchísima gente. Yo creo que podemos ver el video y comenzamos a comentar lo posteriormente. Perfecto. Amigo, ¿cuál es su nombre? Enrique Castillo Morales. Enrique Castillo. Pregunta, ¿está de acuerdo con la medida de confinamiento por parte del gobierno? Vea, por una parte yo estoy de acuerdo y por otra parte no. Porque el problema es el siguiente, yo como trabajador de comercio, como trabajador de comercio, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque se está cayendo mucho la economía. Por otro lado hay que tener un confinamiento, pero asesible, ¿verdad? Porque el gobierno no ayuda a nadie, el gobierno lo que se ayuda es a ciertas clases sociales, no a todo el mundo. ¿Considera que el gobierno no los está ayudando? No, para nada, para nada, porque digamos, si yo no salgo a la calle no como, ¿entiendes? Y yo no recibo ninguna ayuda del gobierno. Como ciudadano costarricense que soy, no recibo ninguna ayuda. Hay personas que no son costarricenses y reciben más ayudas, ¿me entiendes? No con eso estoy discriminando al extranjero, sino que también tiene que ponerse manos. Personas como yo que tengo 42 años, no estoy para el gobierno, que tengo que salir todos los días diarios a trabajar. Porque ahorita no hay trabajo ni en la construcción, no hay trabajo en ningún lado, y entonces nos afecta a todos. Ese confinamiento mucha gente ha parado a laborar y no tienen dinero en su casa, entonces sale uno a trabajar y tampoco tiene dinero para vender. Y el gobierno no le ayuda al que verdaderamente necesita, porque ese bono proveedor que hubo, ese proteger, a muchos se lo han dado que no necesitan. Y hay mucha gente que sí ocupa, no se le ha llegado. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Senia Yadira Castillo Montt. Muchísimas gracias. Senia. Senia. Senia, la pregunta es muy sencilla. ¿Está de acuerdo con las medidas de confinamiento por parte del gobierno ante la pandemia? No. ¿Y cuánto la hace causa como ventana? Demasiado. Demasiado y todavía yo puedo salir. Todavía yo algo me vengo a ganar. Hay gente que en una familia hay tres, cinco personas que están sin trabajo. Y hay chiquitos con hambre, ancianos con hambre, mujeres embarazadas con hambre. Después les voy a decir algo que yo sé que está sucediendo. El Ministerio de Salud dice que él ayuda a la gente que sale contagiada. Cierran cuarterías, no les están llevando nada. Presentan en la tele a la gente que le da. Pero hay millones de cuarterías de que no les están dando, pero ni una pastilla, ni un alimento. Entonces, ¿por qué hablan cosas que no son? Que no se preocupen, que quédense en casa. ¿Cómo nos vamos a quedar en casa? ¿Quién nos va a mantener? ¿Cuántas personas tenemos de que no hemos recibido el bono? No hemos agarrado, pero ni cinco colones. Que si no salimos a ver qué hacemos y a arriesgarnos, a contagiarnos. Porque de ahí o nos morimos de hambre o nos morimos de eso. Entonces, de ahí. Para mí el gobierno no está haciendo nada. Y esas medidas que está tomando son fatales. Abrió hoteles, abrió cosas que no son necesarias. Aquí hay un montón de cosas que son necesarias. Todo está cerrado y no hay cómo moverse. ¿Está de acuerdo con las medidas de confinamiento? Sí, yo digo que sí, porque si no mucha gente saldría y se haría más aglomeración. Y así es mejor, porque así entre menos salgan las personas, menos aglomeraciones en la calle. ¿Usted está de acuerdo con las medidas de confinamiento por parte del gobierno? ¿Y cuánto les ha pecado a ustedes como comerciantes? Yo estoy de acuerdo en todo lo que el gobierno haga. ¿Está de acuerdo en todo lo que el gobierno haga? Porque todo lo que está haciendo está bien. Y lo que pasa es que aquí en la actualidad está la política metida. Por supuesto. Entonces ahí está la... ¿Cuánto les ha afectado a la medida de confinamiento económicamente como comerciantes? No, yo no, porque es que es peguenó. A ellos sí los perjudican. Sí, eso ya no es culpa. Buenas tardes, mi amigo. ¿Su nombre? Enrique Garillo de Quedra. Enrique, ¿está de acuerdo con las medidas de confinamiento por parte del gobierno? ¿Cuánto le ha afectado a usted como vendedor? No, no estoy de acuerdo. Me ha afectado todo. ¿Le ha afectado en todo? Sí, se me fue en el negocio un 80% se cayó. ¿80% más o menos la caída en las ventas? Y la caída en las ventas. ¿No está de acuerdo entonces con las medidas de confinamiento? No. Perfecto. Están las medidas de confinamiento y vean, cada día va para arriba. Muchísimas gracias. Estamos con Tatiana Sandí, administradora de una tienda acá en San José. Y la pregunta, Tatiana, ¿está de acuerdo con las medidas de confinamiento por parte del gobierno? ¿Y cuánto les ha afectado en las ventas estas medidas en los últimos días? Ok. No estamos de acuerdo. Es un tema muy delicado ya que nos ha afectado la economía y el comercio a nivel general, no solo en nuestra empresa. Se ha reducido un 80% la venta y esto ha afectado de que no podemos darle trabajo a todo el personal. Hay muchas personas con suspensión de trabajo o nada más laburando dos días a la semana. Y le damos sustento a muchas familias, entonces es muy preocupante. Perfecto. André Mora. André Mora, la pregunta es la siguiente. ¿Está de acuerdo con las medidas de confinamiento por parte del gobierno y cuánto les ha afectado en materia económica el negocio de ustedes? Bueno, en realidad no estoy de acuerdo con esas medidas que se han tomado porque creo que han sido muy severas y ha golpeado pues la gran parte de lo que es la economía, más en los negocios del centro de San José. Sí hemos visto un impacto. Sí. Sí hemos visto un impacto bastante grande, ¿verdad? Al 50% y hasta menos, son 25% en las últimas dos semanas. Entonces, igual sí, siempre mantenemos a flote el local y el negocio, pero sí nos ha afectado bastante. perfecto, muchísimas gracias me quedo con dos reacciones que hicieron estos comerciantes que realmente están pasando el edificio que esto es la voz de miles de comercios que tienen problemas en la ciudad capital o salimos y trabajamos o nos morimos de hambre esto es una situación que ha llevado a cada una de las familias en crisis y es una reflexión que tienen que hacer los gobiernos porque si nos dicen que usemos caretas que nos pongamos mascarilla, es para evitar el contagio, bueno si eso funciona ¿por qué tan rígidos en cierto tipo de negocios? y me parece muy importante valorar que la gente está haciendo caso, la gente está poniéndose mascarillas, están tratando de que todos los negocios tengan gel que usted no pueda estar en un lugar si no tenga no lo dejan entrar si no tienen alguna protección entonces Andrés creo que el tema es grave el tema tiene que tener una reacción el tema de la apertura tiene que correr porque si van a durar como dicen hasta el año entrante la gente no va a aguantar ya hemos visto manifestaciones tan grave como el hecho tan grave como el hecho de que hoy nos dimos cuenta que 35 mil 544 personas han perdido su empleo por el cierre comercial de los últimos días y creo que esas 35 mil 544 personas Alberto tienen una historia que contar hay recibos que pagar alquiler que pagar comida que comprar hijos que mantener que sustentar y todo esto está trayendo una serie de problemas a las cuales hay que ponerle muchísima atención hace unos días trascendió el video de un señor un adulto mayor que en el puente de la platina por ejemplo quiso terminar con su vida un hecho bastante lamentable desgarrador para mí personalmente fue impactante ver un adulto mayor querer terminar con su vida de esa manera lo tengo que decir yo viendo el video Alberto yo lloré yo no sé la gente si tuvieron la oportunidad de verlo pero pero ese es el reflejo de una Costa Rica desesperada dos ángeles llegaron a agarrarlo dos ángeles dos motorizados que iban pasando vieron la situación y gracias a Dios lo rescataron después indica pues había un comentario que los llevaron a la casa y que realmente había un problema económico muy serio que la depresión la estrés lo estaba llevando a eso Andrés la gente antes de la pandemia teníamos deudas que pagar pero había trabajo para poder cumplir con esos compromisos que tiene cada una de las familias no puede ser que nos quiten eso y que nos sigan cobrando con los mismos intereses con las mismas condiciones con la gente que no tiene ya trabajo claro la gente sigue recibiendo llamadas de cobro siguen teniendo que comer familias con niños pequeños hay que pagar luz como usted dice hay que darles de comer los estudios Andrés la gente se tenía que llevar a las escuelas muchos no tienen internet entonces no podían llevar clases como se estaba diciendo en el en el el ministerio de educación entonces todo esto genera una presión tremenda adicional a la pandemia o el gobierno cambia de políticas o esto se les va a grabar en todos los ángulos que se puedan conocer perfecto bueno era la entrega de Alberto Curró y como todos los lunes en su espacio Chepiando relativo a la actualidad política y social del cantón central de San José ha sido un programa muy interesante abordamos el tema de la libertad de expresión y las medidas coercitivas que ha asumido el gobierno de la república en contra de la prensa y podemos escuchar la posición oficial por parte de Paola Hernández directora de diario extra alrededor de esta situación y bueno ahora como medios que deberíamos aliarnos los medios de comunicación porque esto nos está afectando en definitiva a todos muchísimas gracias a todos los colaboradores todas las personas que en alguna u otra medida han hecho este de este espacio pues una realidad no dejen de comentar por favor no deje de compartir el programa el cual pues lo hacemos con muchísimo muchísimo gusto antes de terminar no quiero terminar el programa sin darle el agradecimiento a digital acar productos de sublimación llaveros marcos portrarretratos tazas botellas camisetas gozas perdón gorras y muchísimas cosas más ellos están ubicados en atillo cuatro frente a la famosa taquería costa rica no hay por dónde perderse si usted quiere por ejemplo una taza como esta bueno esta tiene el logo de impacto por el otro lado el logo de sin anestesia y hacen muchísimas cosas más interesantes que vamos a traer y vamos a mostrarle más productos pueden contactarlos al whatsapp 64 74 97 94 repito 64 74 97 94 de nuevo muchas gracias a toda la familia de noticias digitales impacto y a radio costa rica quien nos facilita los estudios para poder producir este espacio mi nombre andrés ramírez y esto fue sin anestesia y esto fue un saludo y esto fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!